hola que tal esta vez les traigo mi segunda partida de posicionamiento de clasificatoria solo jugando con mi duo que estaremos en bot espero que los use muy seguramente la última del día de hoy pero si nos vamos invictos con dos victorias ya la armamos con eso muy feliz pero con dos partidas que juguemos diarias de rankings ya es bastante antes no jugábamos ahora estamos jugando así que a ver qué tal el que me siento muy pero muy manco aún hoy se me al instante hoy piense no deja pasar a morir a comenzar a empezar con la e así que al inicio quizá necesita algo de que me ayude a empujar línea para sobre nivel 2 un poco más rápido se han generado súbditos tenemos un purísimo oro como usa este campeón una calle no tenemos buena sinergia ahora que estoy viendo estamos todos raros cuando la calle bueno tenemos algo en la misma miedo y en mucho focus con la vi de todo si nada para ver llegar es la de menos siempre voy a ir corriendo a tiempo un poco poderes serán míos lo de atrás no es que no están ellos si no se va a pusher muchos y no hicimos la no congelamos línea al inicio algún día seré un gran héroe ya con eso sacamos unos minions de ventaja ya no hay marcha atrás que es real es como mi pick más seguro como chingados su vida de nivel antes matar los minions ellos de hito escudo me mitigó bastante daño hay le pe quería para el mínimo ni le pedale jenks aunque ella ya fue porque quiso qué buena excelente no traen coración vienen bastante agresivos bueno cómo sirve el suelo atacar campeones creí que te mataban te puse de escudo qué buena se está partiendo esto que cargar con nosotros probablemente y que hizo ni este ni este y el con el con el me saqué ahora por eso me lejos ah no con el jugo no sé están un poco más conectados para lágrima y para este y unas botitas ya que estoy y un war que siempre sirve bastante quiere maná el vegar ya con eso le ganan a la cali y qué buena uy le van a caer aquí se fue ahí me quedé atrás como que atrás en experiencia uy sí por bastante no ya no tengo muchos minions bueno pero Jinx se fue a meter mal uy falló su combo ya sí no es culpa mía y como fallé eso no no aunque acercarme si no quizás se me va a eliminar uy tu escudo me hizo que agarrar el mini sí claro qué no que el duilux no iba a estar oh se me fue la pasiva amor vas dos niveles más arriba que yo ya te quedaste atrás hace rato es que siento que si me acercaba me iba a agarrar el lux qué hacer no sé qué rejuzas seguro uy bueno bueno cuidado oh no se murió hoy te merece a los dos qué pero qué buena qué buena qué buena qué buena pero la lux también se hizo una doble sí pero quizás no nos llevamos a nadie le metí un básico y mi ignición a la lux no para qué y quién para que se eduquen lo malo es que el lux es de daño sí y tú eres de piel así que ganas el pierdo papel y tijeras no nos va a esperar yo a nivel 6 con esto sumar el daño que le hizo pego uy no le pego le vas a quitar algo no quiero poner un war más profundo porque acá pusieron visión ah bueno pero me lanzo ahí está me llego cuando puedas dar más el Shurelia creo que se fueron a la vista no la lux es la que tiene poca vida atrás no ay pero este y a pinche Jinx si no tiraba este y se moría no se llevó ni una kill creo que me dejé llevar lo que significa ser armar con mi escudo ay no se murió se queda nada que se le di la voz aquí uy se la raro no la recibieron ay ya se tiró mal a ni como llegar quiero cambiar la sensibilidad a esta cosa sin cuenta solo tenía un día esos poderes se venían algún día seré un gran héroe ah no pues es el escudito ah no pues es el escudito una argentinización de tu ulti excelente amor excelente pero por qué viene acá tiene a ralda ah pero para llevar si placa si es bueno vamos a hacer el dragón yo estaba a muerte el terror combo la última uy no le pego a ninguno parece que me estrella me voy ok también porque quiero ver para dónde se mueven el combate real es muy diferente a lo que imaginaba voy 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 aaron aguanta lo hicieron bueno ah grita de las nubes infierno qué ah las nubes infierno no sé si es el que se hicieron ya tengo mané infinito no sé si es un acá pero que se hallaron así que me siento protegido excelente mi olor y las placas el enemigo no tendrá que debo con sincero no no éste es mi poder no éste es mi poder me rendí un montón Uy, te pegó a ti también Chales Pego el ulti Ni como esquivarlo Ni siquiera pude usar mi Estella No salí del CC Fueron 4 segundos No, ya tiraron No Bueno, ahora sí No creo llegar Al menos que siga corriendo con su velocidad En ese segundo sale el heraldo Voy a pushar un poco aquí y voy a empezar a ir a mid Vamos, vamos, vamos Envisonal Ay, no le di chales Cree que la Akali se iba a lanzar contra Veigar Uy, se fue hasta yo, la Akali Tendré la fuerza suficiente Ha muerto uno Bajaste la guardia Tiro de sillo Dale No puede matar a nadie Si, necesito mi Manamune cuanto antes No hace nada de daño, hierro Este paso puede que empiezan a recuperar Si se pone previo es que Jinx es de ley también No le di tu para mi porque hay peleas Que lo hace Lo retenía un poquito de ayuda Ah, bueno, no lo cayeron, no lo cayeron Chacales, yo se lo había puesto Uy, casi me tiraron la ulti Ahora vamos a asombreró Ahora el dragón Voy para allá Casi tengo el Muramana Voy a armar un poco acá Porque acá le iba para bot Voy a bajar a él porque Voy a armar esto Ay, se lo criticó Ella tiene veiga Ay, no, pensé esquivarlo Hizo un montón de daño con el ulti Por aquí quedó yengs Ya fue Ya no me da tiempo de llegar a heraldo Ah, qué buena ulti Levantó a tres Y dos con su E No tenía nada de vida No tenía nada de vida Ah, no sé si tenía vida Se cancela Ya me llegó a regalo No sé si hay 30 segundos de tiempo de hacerlo No, son 25 segundos Nada de tiempo Menos si no te ayudas Pide el tiempo No sé si hay que usar mi curación Como es un Sinjet No sé si sea más importante Para la pelea del dragón No sé si hay que usar mi curación Uy, ya calé En camino Ya no sale Bueno, se llegó Una vez ayer no llegó una serie yo no pueden ser porque es hacer que la vi no desperdiciaré esta oportunidad y en armado como lo que hacer una bendición porque en por los para mí no pensar en un buen nombre para mi ataque es verdad que pushean esas más líneas quiero ver para dónde se mueven los enemigos y también va a salir el dragón así que mantener pusheado está bien tu torreta ha sido destruida un día estos poderes eran una oportunidad imposible disparo disparo Excelente, ya con eso tenemos la partida. Genial, Geraldo. Creo que está un poco feo aquí. ¡Ay, cómo es! Tiene B.A. Jinx. Cuando ya los uní bastantes, no van a venir. ¡Come on! Llevo atrás a alguien. Creo que Jarlon contra Veigar. Apuesto que se lo mató. ¡Ay, tiró fuerza del viento! ¡Challis! ¡Jajajajaja! ¡Si te voy a penetrar, es una armadura! ¡Te da! ¡Muy muriendo un montón de veces! ¿Yo también? ¡Sí, pero es! ¿Es que trae emolicionador? ¡Ah, sí! Excelente. Lo quieren con TP aquí en Veigar. Veigar. Se vuelve a traer TP de ellos. Ajá. Voy por top ahora. Por si sale un varoncito. Si estamos en corto para llegarle. Sí, era esos lobos, pero... ...ya realmente necesita farmear. Si puedes, pon un waron, varón, por favor. Lo podemos hacer. Creo que no es donde están ninguno de ellos. Oje, lo único que lo podía trabar ya. Ah, no, también los Lux. Ay, no quiero perder mi... Ella es ella. Sí, que está equivocado. ¡Challis! Que está equivocado. ¡Bajaste la guardia! Me la pelas, Veigar. Tengo corona. Ay, güey. Qué buena hora aguantando. Vendor. Vendor a ese Wings. Sí, ambos. Exterminó a... Ah, tres que hayas matado al... ¿Cómo se llama? Sin... Te va a dar tu... ...mítico. Forjado. Los motivados son contra ayudantes. ¿Cuáles? Ah. ¿Tú? Está muy bueno. ¿Qué haces? ¿Lo haces de movimiento, pues? Sí, sí. Ay, sí se muere. Uy, también me llevó a la... No, es que se le llevó a la segunda partida. No. Ah, me... No, ay, se le llevó con el... Ay, con el bebedor de sangre se lo comencé a llevar. Pero bueno, reganamos. Segunda partida. Bravo. Bravo. Vamos a ver en qué nos dej... ¿En qué me dejaron? ¿En qué nos dejaron? Dios, nada más ni me dieron el EP. Nada, tienen que darnos un montón de LP. 56, 49 me dieron a mí. Vamos a ver... Salud. Salud.